La esencia que es el cambio de modelo hay que profundizar en él, porque hay mucha gente que entiende que el cambio de modelo productivo es que dejemos de construir viviendas, que abandonemos el turismo y que nos dediquemos a la biotecnología y a un conjunto de actividades, de nuevas tecnologías y evidentemente eso no crea empleo, crea un empleo muy reducido. Lo que tenemos que hacer es cómo, manteniendo las actividades donde España está presente, lo podemos hacer de manera que sea más rentable, más competitivo y que podamos liderar la competitividad mundial. Eso significa muchas cosas, puede significar desde mantener evidentemente los mismos sectores, que seguro que se van a tener que mantener, pero cambiando el modelo de negocio, cambiando el enfoque, cambiando las tecnologías, de manera que seamos y las empresas españolas puedan ser líderes en su ámbito y por tanto competir a nivel mundial. El análisis sectorial ya no vale, porque lo que hoy compiten no son los sectores, son empresa a empresa, y en el mismo sector vemos que hay empresas españolas, por ejemplo líderes mundiales, y al mismo tiempo desaparece el 70% del resto de las empresas, que es el sector textil, en el sector textil tenemos tres o cuatro empresas de primer nivel mundial, en el caso más famoso de Zara, pues es la líder mundial, tenemos una serie de empresas y al mismo tiempo están desapareciendo otras muchas. Por lo tanto tienes que analizar empresa a empresa, ver por qué ha tenido éxito cada empresa e intentar incorporar los elementos positivos de esas empresas a otras que hagan que sean mejor en su competitividad. Yo creo que el aspecto fundamental hoy en día es el que la empresa en todo lo que ofrece, en su oferta, todos los elementos que componen la oferta tienen que dar valor al comprador. Los empleados tienen en primer lugar que asumir un papel proactivo en la búsqueda de empleo, tienen que convertirse en una oferta laboral activa, o sea, no consiste en ir a una empresa y decir, aquí vengo, tengo un currículum y a ver qué ofrece usted, sino yo tengo que ir diciendo, hombre, yo ofrezco esto, yo creo que soy bueno y que pueda hacer este papel, que hay aspectos que yo puedo desempeñar muy positivamente y desde luego para hacer eso hay un problema de formación. Es decir, yo creo que la formación hoy en día no se termina cuando tienes un título, al revés, yo creo que la formación hoy es continua durante toda la vida. Fundamentalmente porque no existe un empleo para toda la vida, porque a lo largo de la vida profesional hoy una persona va a tener que trabajar en muchas empresas, en primer lugar, y en muchos sectores diferentes. Es decir, y por lo tanto tiene que ir completando su formación a lo largo de la vida. Y por lo tanto las universidades tienen que plantearse qué papel quieren jugar en eso. Las universidades han sido muy acomodaticias de que al final lo que hacían era la titulación universitaria, pero han estado muy poco activas en la formación del resto de la vida, la formación continua de los profesionales a lo largo de la vida, y yo creo que eso cada día es más importante. Creo que hoy un trabajador pasivo, si se queda en paro va a tener graves problemas, va a encontrar empleo. Es decir, yo creo que hoy cada persona tiene que plantearse qué es lo que quiere hacer, qué es lo que le gusta hacer y qué es lo que puede hacer bien. Y plantearse si lo hace por su cuenta, como autónomo y se convierte en un emprendedor y se monta por su cuenta, o eso qué quiere hacer, a qué empresa se lo puede ofrecer, que valoren y donde esa oferta suya aporte más valor a la empresa. Y evidentemente aproximarse a ese tipo de empresas. Yo creo que hoy, si tú te quedas en el paro pasivamente a esperar que alguien te cuente el trabajo, hablando mal y pronto, estás muerto. ¿Por qué tenemos elementos muy fuertes en el turismo? ¿Por qué? Pues porque tenemos un clima ideal y el clima es el elemento fundamental de la actividad turística. Y estamos en el lugar adecuado para tener ese clima, y estamos en el sitio adecuado para tener a los clientes más importantes a distancias de dos horas de avión. Entonces eso hace que te conviertas en un destino donde por poco bien que lo hagas tienes éxito. Lo que tenemos que ver es cómo potenciamos, cómo desarrollamos esa oferta para que nos genere los máximos ingresos. En España hay un error en el análisis del sector turístico, y es que por motivos políticos de la época del franquismo, lo que se valora es el número de visitantes. Y el número de visitantes no es muy relevante, lo importante es el dinero que entra. Es decir, sería muchísimo mejor tener menos visitantes con mayores ingresos y que gastasen más. Y por lo tanto yo creo que ese es otro elemento que hay que tener en cuenta, por lo tanto es qué oferta construyes, con qué valores diferenciales del resto de la oferta mundial para tener éxito. Pero eso es el turismo. Por ejemplo, España es muy importante en la fabricación de automóviles, por motivos históricos. Yo creo que hay que mantenerlas, hay que hacer un esfuerzo importante para mantenerlas. Y ahí hemos tenido éxito fundamentalmente porque los sindicatos han sido muy flexibles y en la negociación empresa a empresa han defendido los puestos de trabajo asumiendo sacrificios a veces y sobre todo un enorme grado de flexibilidad. Lo cual demuestra que los sindicatos cuando están encardinados en la empresa y cuando no hacen los problemas reales son eficientes y flexibles. Y basta oír a los directivos del mundo de la automoción a nivel mundial para hablar como modelo de los sindicatos españoles. Así que es muy fácil criticarles porque en otros ámbitos hacen ideología y cuando se hace ideología no se sube ningún problema. Pero cuando se luchan por una cosa concreta que conocen bien, como es el funcionamiento de una empresa donde están presentes, lo han hecho muy bien. Yo creo que es fundamental que mantengamos esos sectores y que luego que nos desarrollemos en todo aquello donde sea posible. Estamos empezando a tener una presencia en la biotecnología que está muy bien, pero sobre todo es cómo incorporas innovación y por lo tanto valor añadido y competitividad a cualquier empresa. He puesto antes el sector textil. Por ejemplo, en las energías renovables. España con un coste altísimo y estamos pagando un coste altísimo porque hemos desarrollado con recursos españoles toda la curva de aprendizaje tecnológico de las renovables y eso es el problema del déficit de tarifa que tanto se discute y que tanto se debate, pero somos líderes en las tecnologías renovables y eso lo podemos exportar al resto del mundo. Yo creo que hay elementos en cualquier sector para que una empresa que sea capaz de innovar y de encontrar un producto de coste barato que atraiga al cliente, que al final es lo que se pretende. Al final en cualquier producto tú tienes que contactar con tu cliente y ofrecerle a tu producto un precio que sea competitivo. Innovar no es solo una tecnología productiva radicalmente diferente conseguida en un laboratorio, eso para el sector farmacéutico, para esas cosas, sí es ese tipo, pero para el resto, por ejemplo, para los servicios, no tiene nada que ver. El tema en los servicios es cómo reduces el coste de la mano de obra fundamentalmente por el aumento de la productividad, porque la reducción de la mano de obra por bajada de salarios es pan para hoy, hombre para mañana. Siempre va a haber países con mano de obra más barata que nosotros. Eso te saca a corto plazo de un problema, pero el problema se te volverá a plantear entre dos o tres años. Es decir, el tema es cómo aumentas la productividad para que sin bajar salarios seas competitivo. A ver, la innovación donde se produce es en la empresa. Y es ahí donde tiene que desarrollarse todo y es donde se produce. La innovación más inmediata en la empresa, cuando se hacen estadísticas y todas esas cosas, del mundo universitario y de la investigación no viene más allá del 10 o 15% de la innovación. El resto, el 80% se produce en mejoras productivas dentro de la propia empresa. En ideas que surgen en la empresa de cómo cambiar, cómo reducir costes, cómo mejorar el producto, qué elementos hay que aportar, conociendo el mercado. Es decir, el tema fundamental es yo tengo que conocer quién es mi cliente potencial, tengo que tener muy claro a qué cliente me dirijo, cuáles son sus elementos de decisión, y eso es un problema de conocimiento de mercados y de marketing. Y a partir de ahí, cómo elabora un producto con esas necesidades o querencias que tiene el cliente para ser lo más productivo. Es una oportunidad participar a muchísima gente que tiene muchas ideas. Tú estás en una empresa o en una charla, en la comida o en la cena con unos amigos, y la gente te plantea ideas. Algunas son peregrinas, pero hay otras que pueden tener recorrido. Y lo que es, es la oportunidad de plantearlas en un foro, pueden ser acogidas por otra serie de personas y puestas en la práctica. En el fondo, es la oportunidad de que, si tú tienes una idea, la pongas en común para que pueda ser recogida y puesta en la práctica. Y hay mucha gente que tiene ideas. Insisto, entre el 85 y el 90% de la innovación en el mundo de la empresa, parte de los trabajadores de la empresa. Gracias. 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 Gracias.